Perdido entre el poema De tus calles Voy cantando Lima bruja Paredes salpicadas De canción Perdido el horizonte De tu aroja El mar Enamorado de tus playas Trocó su furia En llanto de esperaldas La luna desposada Con un charco Dulcemente Se durmió Brotó una flor Por hadas cultivadas Brotó una flor Como una ensoñación Climenia fue Climenia fue La de mirar profundo La de pétalos de oro La flor que me embriagó En el jardín De Lima la hechicera Brotó al coro La música siguió La música siguió Y entre las calles De mi bruja Lima Vivió un amor Amé una flor Amé una flor Entre las calles De mi bruja Lima Vivió un amor Amé una flor De mi bruja De mi bruja Influ trzy